Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Estamos preciosos, somos el hombre nuevo Sí, todos los días tenemos que luchar Porque el hombre viejo no quiere morir El hombre viejo quiere seguir adelante Pero tú no, fuera El Señor está conmigo, vive en mí Así que nada de viejitos Esos regalones viejitos ahí De la rabia, de la impaciencia De los mal genios que andan por ahí De las mentiras, de los chismesillos No, fuera Hombre nuevo Eso, en el Señor Y veamos que nos ayuda para el hombre nuevo Esta palabra de Dios Esta palabra que me dice Que Veamos que nos dice Y en Efesios 4 25 Nos dice Enójense Pero sin pecar Que el enojo no les dure Hasta el término del día Y no dejen lugar al demonio Palabra de Dios Hermano Tengamos lo escrito ahí Por todas partes Donde lo podamos ver Enójense Sin pecar Que en el ojo no les dure Todo el día Y no da lugar al demonio ¿Qué significa hermano querido? Aquí nos está diciendo El Señor No te enojes Porque sabe que Nos vamos a enojar Y nos conoce Si no dice Que tu enojo No dure todo el día Que no llegue el día Al final Y tu enojo está ahí Porque le estás dando lugar al diablo Para que se meta ahí Y te siga molestando Y se enojo Ve ¿Por qué estoy enojado? ¿Qué me pasó? ¿Con quién me enojé? Y tratar en la noche Ahí Llamar por teléfono Con la persona de tu casa Mira, perdona Tu ese mal genio Estaba enojado No sé Conversarlo Pero no te cuestes enojado Molesto Porque te vas a levantar peor Porque Satanás Te va Y fuera de ese enojo Vas a empezar a enojarte todo Por el día Me acuerdo al padre Albino Tremendo sacerdote Un osito por ahí Si no lo está escuchando Era un día Me llamó en la noche Y me dice Hermana Trini Quería conversar contigo Si padrecito Quería pedir disculpas ¿Por qué? Porque ¿Por qué padre Me está pidiendo disculpas? Hemos tenido una conversación Así Estábamos en un retiro Unas cosas Y según él Como que En su examen de conciencia Era en noche Algo que él me había dicho Y me había molestado Entonces le dije No padre Le dije Para nada Qué bueno Me dijo Entonces me dijo Sabes Yo siempre lo hago Y hazlo tú Porque cuando te entre la duda Es mejor llamar Y que la persona te diga Como tú No Pero a lo mejor Si yo te hubiera ofendido Tú me habría dicho Tranquilo padre Ya ¿Te fijas? Mira qué linda Qué humildad Hermano querido Ojalá nosotros También podamos Aprender De esa humildad Y esta palabra Que sea vida En nosotros No dejemos Que el enojo Nuestra rabia Nuestra impaciencia Nuestra molestia Llegue Al final del día Y me acueste con él Tú la dejas A los pies del señor Y se la entregas a él Y con Ojalá solucionándolo Pero con el propósito Del día siguiente Pero reconociéndola Que no Quede mandando en ti ¿Para qué? Para que esa rabia No tenga nada Que hacer con nosotros No tenga nada Que ir a un Oye mira 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 No Así que digámoslo Hoy día Señor Señor Ayúdame A poder Dormir En tu paz Y en tu amor Y ayúdame A perdonar Y a pedir perdón En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre Y en la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre Y en las mías Está el nombre De Yahvé Por eso Por eso Por eso Hoy yo levanto Mis manos Para bendecir El pacto De amor Que él ha hecho Conmigo Por eso Hoy yo levanto Mis manos Para bendecir Para bendecir Su nombre Y para que él Me bendiga En la palma de mi Dios En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre Y en las mías Está el nombre De Yahvé En la palma de mi Dios Está escrito Mi nombre En la palma de mi Dios está escrito mi nombre, en la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que él me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir el pacto de amor que él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos para bendecir su nombre y para que me bendiga ¡Gracias!